En verificación de gasolineras, verificamos 216 con 172 visitas y verificaciones, dos gasolineras no se dejaron verificar, qué pena, íbamos bien este año, y una gasolinera no permitió que se le colocaran los sellos y esa gasolinera al que vaya ahí lo van a robar, porque detectamos que no dan litros del litro y no permitieron poner los sellos de inmovilización, lo vamos a regresar con fuerza pública, nueve bombas mangueras inmovilizadas por no dar litros del litro. Las dos gasolineras que no se dejaron verificar para que las evitemos es Consorcio Integral en Querétaro, Querétaro, ejido número 50, y Servicio Morales Morales en Comitán de Domínguez Chiapas, en el Libramiento Oriente. Y aquí están los paisanos de esta gasolinera, Estación de Servicios Gasolineros, en San Jacinto, a Milpas, Oaxaca, son los que no permitieron colocar las bombas, están en Camino Antiguo a San Jacinto número 12. Ahí ni le duden que las bombas no están calibradas y están robando. Los precios registrados de acuerdo a la app, el más bajo, 17.79 para la gasolina regular, el más alto, 21.79 en Los Cabos, Baja California, para la Premium 18 pesos con un centavo en Veracruz, Veracruz la más barata, la más cara 23.29 en Guanajuato, Guanajuato para el diésel, el más barato en Medellín de Bravo, Veracruz 19.19 por litro. Y en Zamora, Michoacán, encontramos la más cara de diésel a 22.89. Seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios, donde hay algunos que los tienen mal y aparte los cobran.